Ahí, tarjeta amarilla, creo que para el Tato Martín García. A llegar el centro desde la derecha. Se va a adelantar Zavala. Siete minutos tenemos de este segundo tiempo. Mira, Marcero, Nacional cero. A llegar el córner. A un costado de Zavala está el colito Robínez. Mirá lo que es el área, eh. Va a buscar Almeida, trepa Giliotti, Barrizo. Busca el colo. Se adelanta Zavala al centro. No vale nada o vale? El remate está bien. Gol. Gol. Amarga, ven su bien. Gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional, señoras y señores. El colo, Ramírez. A los siete minutos del segundo tiempo. El centro desde la derecha. Se quedó toda la defensa de Miramar. Pidiendo, protestando. Vaya a saber uno lo que. Y Ramírez, tras el centro de Zavala, termina encontrando el gol. Para esta victoria de Nacional. Cana el bolso. Nacional. Uno. Miramar, cero. Gana el tricolor en Paisando. Una pelota entreverada dentro del área. Hay una chilena. Notable recurso técnico del colo Ramírez. Para resolver una acción que perfectamente la podía sacar un defensor. Hay una pelota y una zurda que mete el queque Almeida. Pero le gana el colo Ramírez con esa chilena, aparentemente. Y Nacional le encuentra solución a un partido cerrado. Un partido que no estaba jugando bien. El colo Ramírez. Factura en Paisandú. Golazo de Cololó. Sport 890.